Yeah, 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 yeah Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Hoy voy a romper la noche y no lo voy a pasar Te juro por mami que en ti no voy a pensar Errores como tú no me vuelven a pasar A veces la noche se vuelve martirio Como nuestro amor que se vuelve martirio Mi alma está en guerra, está renocidio, ey Las botellas de vino terminan en video, ey Y tú pu' tengo en verdad que te envidio, ey Pero nada, tú vas a extrañarme cuando abras la cartera y no tengas nada Cuando él te lo meta y no sientas nada Cuando te sientas sola perdida en la nada Tú puedes arreglarlo pero no haces nada Baby, gracias por nada, ey Ahora sobran los textos y los chavos, ey To'a miga dando like si le meto la grabo, ey Me cago en tu madre y la de tu abogado Prende la radio, te dejo un recado Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, yo ni me voy a amar Si a ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Lo mejor de todo estará pa' salir No tengo que esperar que te termines de vestir Hoy en noche me la di, me voy a divertir A tu amiga le acabo de partir Como dice Mickey, no te voy a mentir Fui uno más a tu colección No sé, entre tú y yo ya no hay conexión Pa' el que hará golpe, no hay reconciliación Ahora te escucha llorar en tu habitación No tengo que esperar que no hay nada más Ya nunca he forzado, dejo que todo fluya Quieres mi vida y no pueden con la suya